Bienvenidos a Alter Bridge Perú, todo sobre la banda Alter Bridge en tu idioma. Hola Blackbirds, todos estamos muy ansiosos por descubrir a qué países de Sudamérica Alter Bridge irá este 2023. Se presume que la banda visitará Sudamérica en la parte final del Poms and Kings Tour, es decir, después de Estados Unidos y Europa, en el último trimestre del año. Todos queremos conocer ya cuáles serán los países americanos que tendrán la visita de la banda. Por eso, en este video, veremos cuáles han sido las novedades y las pistas que se han soltado a través de las redes sociales. La banda, a través de su cuenta oficial en Twitter, confirma su posible regreso a Sudamérica este año, tras una consulta de un usuario argentino de nombre Ilia Jurado pidiendo la banda en su país. Respondieron con Sudamérica en 2023. Alter Bridge ha venido solamente una vez a Sudamérica, tocando en Brasil, en las ciudades de Curitiba, Sao Paulo y Río, y en Argentina, en Buenos Aires, en el mes de septiembre del 2017. Esperemos que la banda puede llegar a más países de la región en esta oportunidad, y en especial a Perú, que los venimos esperando casi 20 años. Recordemos también que Mark, Brian y Scott vinieron con la banda Creed a Perú en 2012, y Miles Kennedy hizo lo propio con Slash en dos oportunidades, tanto en 2015 y 2019, en el Parque de la Exposición en Lima. Gracias por ver el video. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete por favor y síguenos en nuestras redes sociales. Además, mira nuestros otros videos. Nos vemos pronto. Somos Alter Bridge Perú.